O cambiamos al ecuador o morimos en el incerto. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Que me devuelvan más que sea solo el dinero que se tienen con el interés. Bienvenidos a Ecuador, este es un país normal. Y gente muy amable y bella, gente linda de verdad. En sus paisajes observas su belleza sin igual. Y este es un país muy rico en su recurso natural. Pero no sabes que es un país conmocionado. Y sus mandantes que siempre te han disorcionado. Le quitan todo a su pueblo humillado y maltratado. Jurando todo a su ley con ansias de poder. Bienvenidos a lo absurdo, es loco y un poco turbio. Diez años, siete presidentes, sin compromiso con su gente. Y sus crecimientos incumplidos dejó solo a oscuro destino. Banqueros y oligarcas llevándose toda la plata. Pero no sabes que es un país conmocionado. Y sus mandantes que siempre te han disorcionado. Le quitan todo a su pueblo humillado y maltratado. Jurando todo a su ley con ansias de poder. ¡Gracias! Se jodieron ¡Se jodieron! ¡Perres Coruero! ¡Se jodieron! ¡Llegó Bucalán! Te tengo que enviarte ¡D press mearte, hijo de puta! ¡Maricón! ¡Rata! Y que eso pronto acabará Que aguantemos un chance más Llegó la fuerza de los pobres A pan y agua nunca más Que ya tenemos presidente Que piensa igual que su gente Y aunque en Mercedes Benz También fue pobre alguna vez Pero no sabes que Es un país conmocionado Y sus mandantes que Siempre te han extorsionado Le quitan todo a su pueblo Humillado y maltratado Jugando todo a su ley Con ansias de poder Que solo es un periodo más Que el hambre ya terminará Que el territorio no regale Y el periodo no provoque Solo quiero gobernar Por veinticinco años más Estamos listos a luchar Y si protestas disparar Pero no sabes que Es un país conmocionado Y sus mandantes que Siempre te han extorsionado Le quitan todo a su pueblo Humillado y maltratado Jugando todo a su ley Con ansias de poder Con ansias de poder Ustedes me conocen, yo no me a huevo jamás